Eh, vale, otro reto, ¿qué podemos hacer? Otro reto todo guapo, ¿qué se os ocurre? Eh, porque, eh, eh... Que el de solo cámara lo hicimos ya, ¿no? Sí, el de solo cámara lo hicimos ya El de velas también Pero si queréis podemos volver a hacer solo cámaras, ¿os apetece? Eh, como queráis Una casita Yo, a mí, lo que queráis Venga, solo, solo cámaras, o sea, sin poder ir con linterna Solo con cámaras Quizás todas las linternas seáis puestos Cámara de vídeo y cámara de foto para ir con visión nocturna Listo, vamos para casa, sin linternas Full cámaras Bueno, es... Hola, señor Bueno, hoy venimos a hacer algo diferente Hoy vamos a encontrarnos con Don Pepito y Don José Simplemente con cámaras, no tenemos ningún tipo de iluminación ¿Hola? A ver, chavales Eh, recordad que no se puede ir con linterna Full camarota en la mano Eh, tenemos que conseguir que apague una vela Vivir un evento paranormal Y escapar de un ataque del fantasmico Y ya está, con eso estaría todo La cámara es 4K, eh Pero encenderá aunque sean los plomos para que se estabilice la temperatura No veo un cagao Sí No veo un cagao Eh, esta puerta estaba abierta Eh, eh El tablerito, chavales Toblerone Ah, y que no se pueden encender las luces Perdón Creo que he visto enorme Creo que he visto enorme, chavales ¿Dónde? Aquí abajo, aquí abajo Aquí en este pasillo Saliendo de aquí Quedé con el MF Y creo que he visto enorme aquí fuera Tienes MF gritando, eh A full Va a 3 Sí, sí Eh, no veo nada Entonces No sé si llevo en la mano un crucifijo O si llevo algo Es que no veo Creo que no Ya va Ya va el termómetro Sí, ahora sí 3 con 8 aquí 3 con 8 7 con 9 Danos una señal Voy a darme un paseo por aquí 5 con 2 No, encienda la luz Que eso es trampa Que no soy yo Que no soy yo que ha sido algo ¿Has sido fantasma? Seguís pidiendo señales Seguís pidiendo señales Que yo no la he encendido, chalao He dicho, danos una señal Y se ha encendido Ah, pues la he encendido el fantasma Efectivamente, efectivamente Pero eso es dos solo Danos una señal Ah Que no se encendan las luces, claro Que eso es trampa Estamos haciendo un reto No hay orbes, ¿eh? Se escucha una puerta, ¿no? Sí, pero no sé dónde No hay orbes, ¿eh? Oh, se está atacando Mis chavales Cubrirse Y está ilegal en el camión ¿Sabes que yo no estaba hablando? ¿Estaba hablando por el micro? Ay, perdón Sí que les estoy hablando Por la radio sin querer Y les está atacando ¿Sí? Pues yo, sin querer Está atacando, está atacando, está atacando Está atacando, está atacando Está atacando, está atacando Tenemos que tener la cordura bajísima Pero que no Que cordura baja Ni que nada Que lo único que la tenía baja Era el Revi Tenía 40 Ah Vale Subo un momentín Dame un momentito Me está tirando cosas Deja de tirar tantas cositas, hombre Ya Estamos para jueguecitos Subo, ¿eh? Subo, subo Le he dejado el dodge Y le he dejado un... Te subo un palo ¿Qué buscamos? Aquí, 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 hermano Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estoy ahora mismo? Vale, está aquí, está aquí Está aquí no es solo Sí, sí, pues ya Nos vamos a reír Hemos tirado las dos juntas Chilin, chilin Es que, loco, no veo Porque tengo miles de brazos Y cámaras ahí en medio La tengo Dale, dale A ver, muéstrate un poquito Nos acaba de salvar el crucifijo Mis chavales ¡No! Fijo mis chavales ¡Madre de LOL! ¡No! ¿Me he muerto? No, 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 no ¿Qué ha pasado tú? Tú, tú, tú Me has cerrado la puerta Y me he quedado dentro Exagerado Se me ha aparecido la virgen Se me ha cerrado la puerta Y me he quedado dentro Y ha salido el fuera Sí, sí Si estaba yo aquí de atrás tú Y le he visto aparecerse Está full agresivo, eh Sí, sí Ya subo Subo por unas rulitas ¿Cómo le voy a hablar? Si estaba dentro de la habitación Y el fantasma fuera, tío Me acaba de apagar la vela Aquí en la entrada La verdad que sí Ah Voy a morir, chavales ¿Vale? Pero moriré siendo una heroína Close the door Uy, que está aquí Lee Hola, Lee ¿Qué es aquí? Que estoy a cero de cordura ¿Qué es aquí? Que huele a les Que lo trajo al mundo Y que se lo llevo también A la maceta Sí, sí Sí, nos lo vamos a comer MF nivel 5 Primera prueba En el distrito En el distrito En el distrito En la universidad Oficial de contacto Tengo que ir Tengo que ir Oh, hey ¡Qué frustra! ¡Pero esta! ¡Que le he sacado otra vez! Deberíamos... 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 ¡Bajo pa' abajo! Como te saca otra vez Me lo como Oh, 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 oh Yo es que no puedo con él Ya, eh Qué guapos están Qué guapos os veis Es esta perspectiva Tenéis unos ojos muy grandes y redondos Hay que mirar la cámara del Dodge Y tío, escritura no me he fijado bien en los libros Porque no me deja ¡Huella! ¡Huella! ¡Huella Ota! ¿Puedes escribirlo en el libro? ¿Qué es? ¡Habierto ahora esta puerta! ¡Corre! ¿Qué viene? Yo me pillo, tío No me lo puedo creer Lo estoy diciendo, coño ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero! ¡No me cierres! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Lil, cabrón, me ha cerrado la puerta en la cara Sí, 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 sí ¿Cómo que sí, 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 cabrón? ¡Eh! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¡Qué está aquí! ¡Le foto, le foto! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Cómo que vámonos? ¿Hay que mover el libro? Voy a poner ya yo el pechito, no os preocupéis ¡Eh! ¡Hay escrituras! ¡Hay escrituras! ¡Hay escrituras! ¡Fali, hay que hacer otra foto! ¿Sí? Voy, voy, voy ¿Dónde está el libro? Voy a palmar, tío Creo que es un mailing Eh, pues, eh, pues, a ver A ver Tenemos 100% escritura Y 100% huellas Lo que no sabemos es el 100% lo de MF Uno muere Uno tiene que poner el pechito por el equipo ¡Dios, Dios, Dios! ¡Este está atacando a Rú! ¡Dios, que la cerrilla de coño, eh! ¡Y la ha atacado! Te he visto a cerrarla y digo ¡Tío, la he acabado, hombre, ¿sabes? ¡Rú! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ya está, ya está, ya está, ya está Perdón, no veía nada, ¿eh? No, cierra la puerta en tres Dos Uno Bien, bien ¡Rú! Siempre en nuestros corazones Te recordaremos como un héroe ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz! ¡Marcha! ¡Ostras, chaval! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!